Mauricio Liscano, la banda ancha del gobierno de Petro con la U. Visto como hábil político y ex-brivista pura sangre, el Winti se volvió una pieza clave en el gobierno en acuerdos políticos. Mauricio Liscano tiene 47 años, pero en el ambiente político nacional se habla de él como un político curtido. El principal argumento para eso es que acumula un largo recorrido por cargos públicos de alto nivel y su fuerte influencia política en varias regiones del país, especialmente en el departamento de Caldas. Y aunque recientemente mucho se ha venido especulando sobre su posible salida del gabinete ministerial del presidente Gustavo Petro, las últimas movidas del jefe del ministerio de las TEC en intereses de la Casa de Nariño, como el debate de la reforma a la salud. Envían un mensaje diferente. Liscano parece estar más activo que nunca y eso ha hecho que sea señalado de hacer algo de trabajo sucio. En medio del debate de la polémica reforma a la salud, por ejemplo, Liscano fue cuestionado por hacer sospechosas visitas a la plenaria de la Cámara de Representantes. Algunos congresistas lo acusaron de estar haciendo lobby para intentar convencer a otros representantes de cambiar su voto y apoyar la aprobación de los artículos del cuestionado proyecto. En términos coloquiales lo acusaron de repartir mermelada en nombre del gobierno. Yo sí quiero denunciar el comportamiento de los ministros en esta plenaria de la Cámara de Representantes. ¿Qué tiene que estar haciendo el ministro de las TEC, curul por curul, en el debate sobre la salud? Yo pido que se respete la independencia de este Congreso y si Mauricio Liscano continúa esa conducta, lo denuncio. Dijo a todo pulmón el representante del Centro Democrático, Hernán Cadavid, quien fue uno de los que señaló a Liscano de estar usando artimañas políticas y burocráticas para pescar los votos. Cadavid no solo cuestionó la presencia de Liscano en el debate, sino que ante la solicitud de pruebas que le hicieron a algunas personas, publicó unas fotos del ministro y dijo que habían sido tomadas la semana anterior. Liscano respondió por la misma vía a Cadavid y hasta se rió del comentario del representante. Ja, 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 ni siquiera estaba en la plenaria. Obvio, nadie verifica. Se unen al coro de pensar con el deseo de querer hundir la reforma. Sin embargo, he asistido algunas veces amparado en la Constitución, que permite la asistencia a los ministros de las plenarias del Congreso. Entiendo que para algunos existen 86 billones de razones para hundir la reforma, pero háganlo con altura, haciendo alusión en la última plaza al presupuesto de dinero público que administrarán las EPS este año y dando a entender que esa es la verdadera preocupación de opositores como Cadavid. El ruido alrededor de Liscano empezó a crecer luego de que se conociera que él, junto al ministro del interior Luis Fernando Velasco y el de salud Guillermo Alfonso Jaramillo, habían sostenido una reunión con representantes del partido de la U en la sede del ministerio del interior. La reunión estuvo sazonada por unas declaraciones que en ese momento hizo Jaramillo, quien afirmó que la reforma a la salud contaba con los votos necesarios para ser aprobada. Algo llamativo de ese encuentro es que Liscano podría ser una pieza clave del gobierno en estos momentos que se necesita un acercamiento con los representantes de la U. Vale recordar que hasta hace apenas dos años y medio Liscano hizo parte de esa colectividad, que no solo conoce muy bien, sino que también fue uno de sus fundadores. Solo en la Cámara de Representantes, el partido de la U cuenta con 15 escaños, una cifra nada despreciable en medio de debates tan divididos que se están dando por la reforma, y en el Senado cuentan con 10 legisladores. A los representantes de la U se le habrían ofrecido cuotas políticas en la Agencia Nacional del Espectro y la Agencia Nacional Digital para darle cuotas políticas, según información publicada por la periodista Paola Herrera. Esta sería la recompensa por cambiar sus votos en el debate a la reforma a la salud. El representante Wilber Carrillo y el Senador Alfredo de Luque serían los encargados de alinear a sus colegas, según la publicación. Manera propia, en abril de 2021, después de estar dos años apartados del trabajo directo en la vía pública y dedicado a cursar dos maestrías en el exterior, Liscano dio un sorpresivo anuncio. A través de un comunicado dirigido a la entonces directora de la U, Dillian Francesca Toro, renunció a dicha colectividad, la misma bajo la cual había ocupado altos cargos en el ámbito político nacional. He llegado a la conclusión de que esa propuesta de valor que en su momento construimos en el partido hoy ya no existe, dijo de manera tajante Liscano, casi que presagiando un cambio de rumbo, pero fue más allá y según algunos, dio indicios de que de verdad corría por debajo de ríos de sus intenciones. He decidido renunciar al partido de la U, para emprender un camino más independiente y libre que me permita construir la Colombia que sueño. Esto es una Colombia económicamente innovadora, justa socialmente y unida, remató su carta. Un mes y medio después, Liscano anunció la creación de un nuevo partido político con el que pensaba aspirar al Congreso en las elecciones legislativas de 2022. Y a finales de junio de 2021, Liscano, junto al periodista Álgelmiro Rincón y la líder cultural Lady Joana Mejía, escribieron en la Registraduría Nacional el Movimiento Político Gente en Movimiento, con nacimiento en el departamento de Caldas y sustentado en 218.293 firmas de Ciudadanos. Luego, en marzo de 2022, el nuevo movimiento de Liscano dio un golpe político al quedarse con la primera curul en la Cámara de Representantes para el periodo 2022-2026, a nombre del exalcalde de Samaná, Wilder Escobar Ortiz, quien obtuvo 54.557 votos. Pero la entrada con pie derecho del movimiento Liscano no paró ahí, porque en las más recientes elecciones regionales lograron quedarse con tres de las 19 sillas del Consejo de Manizales y tres en la Asamblea de Caldas, en coalición con Cambio Radical y el Partido Mira, lo que se traduce en un resurgimiento del líder político, a quien algunos veían disminuido después de haber estado salpicado en algunos escándalos. En 2014, la Fiscalía compulso copias a la Corte Suprema de Justicia para que investigara a Liscano. Será ahora en ese momento, en medio del caso que se le seguía a uno de sus asesores que era señalado de delitos electorales, de los cuales, según se daba a entender en unas grabaciones, tenía conocimiento. Y en 2017, por las posibles irregularidades señaladas por la Procuraduría en la adquisición por parte de Liscano y su padre, también descongresista de la República, Oscar Liscano Gutiérrez, de unas tierras que fueron embargadas por una empresa privada a una familia víctima de la violencia, en el municipio de Quinchía, en Caldas. También en marzo de este año, cuando se desempeñaba como director del departamento administrativo de la presidencia de APRE, cargo al que llegó desde el inicio de la era Petro, una mujer lo denunció por acoso sexual a través de un informe publicado por el periódico El País de España. La denunciante señaló que los hechos habrían ocurrido cuando Liscano era senador y durante una entrevista de trabajo en el Congreso. El funcionario no solo negó los señalamientos, sino que también invitó a la mujer a que dejara el anonimato y denunciara los hechos a las autoridades, para que en un momento seguro se reconozca mi correcto comportamiento y pueda defender mi derecho al honor. Cambio de bando. Semanas después, cuando ocurrió otro de los grandes remesones ministeriales del gobierno actual, y cuando muchos pensaban que Liscano iba a salir por la puerta de atrás, el presidente Gustavo Petro lo anunció como nuevo ministro de las TIC. ¿Cómo terminó un uribista pura sangre metido en el corazón del primer gobierno de izquierda en la historia reciente del país? Le preguntamos a un excongresista del partido de la U, quien, bajo reserva de su nombre, intentó responder el interrogante con una frase. Eso resume la eficiente habilidad política de Liscano, dijo. El excompañero de colectividad del ahora ministro de las TIC fue más allá. Y mucho cuidado, porque parece que estamos frente a un líder con la capacidad de alguien como lo es Roy Barreras. Si se descuidan, es el próximo Roy. Agregó en tono jocoso. Este diario contactó al ministro Liscano para conocer sus opiniones sobre los cuestionamientos y los temas desarrollados en esta nota. E inicialmente dijo estar dispuesto a dar una entrevista, pese a que estaba cumpliendo compromisos fuera del país. No obstante, al final, SACS tuvo de responder las preguntas.